Me paré en la puerta y tiré un suspiro Mis ojos lloraron, vuelve ya en el fin Pronuncié su nombre, bendecí a mi suerte Perdona mi cielo, aunque te atormente Tengo que partir Sé que con la ausencia lograré olvidarte Sé que no es capricho y no regresaré Conozco mis pasos, ya miré mis huellas Aunque tú lo quieras y mucho lo implores No me quedaré Aunque mal querido yo no he de olvidarte También a lo malo hay que agradecer Y si fui lo amargo de tu dulce vida Por decir mi ausencia Aunque no implorarás No me quedaré Los castillos de oro salieron sobrando La divina estrella ya no alumbra más Se apagó la flama de aquel gran cariño Cuando me recuerdes y llores Mi ausencia te arrepentirás Aunque mal querido yo no he de olvidarte También a lo malo hay que agradecer Y si fui lo amargo de tu dulce vida Por eso en mi ausencia Aunque lo implorarás No me quedaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!